Quiero Quiero Cuánto te amo Yo sé que te quiero Soy un juego que llega hasta el cielo Y te entiendo y te siento Y ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados Y un amor Deliberado A un soñar Paso a poco Encerrando El lindo enfermar Dos por dos Dos enamorados Que se van Como con el alma Y encima Curia de Satanás Y al final se funden En una mano Chara 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 Quiero Tu me miras y sé que te quiero Yo me enredo en tu mente Quiero Tiempo puro y te siento ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados y un amor dulce y reglado Al soñar vamos poco a poco encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados que se van todos con el alma LSp산 art kö sustained a soundbilly mamá Somos dos, dos enamorados Tiempo puro y te siento ya somos dos, dos enamorados Somos dos, tres enamorados que se van todos con el��� ocho En elance y genera los, dos enamorados que se van todos con el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!